Ahora me doy cuenta quién soy yo Estando a tu lado aprendí Yo que he vivido tanto te diré Ahora es cuando entiendo que sentiré Sentir que hay alguien que confía en mí Sentir que hasta la muerte no es el fin Porque nuestro amor no es un amor normal De esos que hoy es y mañana quién sabrá Porque nuestro amor, gran en eso amor Hacerlo que es tocar el cielo sin volar Porque nuestro amor es el más grande amor Es tan intenso que nos podría hasta destrozar Porque nuestro amor no sabe perdonar Porque nuestro amor es de una oportunidad Tu mirar va a violar Después de descansar sobre tu piel Es cuando entiendo que es vivir de amor Porque nuestro amor no es un amor normal De esos que hoy es y mañana quién sabrá Porque nuestro amor no es un amor Porque nuestro amor no es un amor Es tan intenso que nos podría hasta destrozar Porque nuestro amor no sabe perdonar Porque nuestro amor es de una oportunidad Porque nuestro amor no sabe perdonar 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 Gracias por ver el video